... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y para conocer todos estos personajes y estas aventuras, lo mejor es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...y solicitar que nos envíen el libro cómodamente a casa. Ahora, descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Pese a la percepción mayoritaria de que el Partido Socialista es el más beneficiado... ...Vox es el partido que más crece en estimación de voto, seguido por el Partido Popular después de la moción de censura. Los demás caen respecto al dato de septiembre. Eso al menos es lo que pone de manifiesto un estudio de DIM para diversos periódicos... ...y que dibuja el siguiente escenario electoral. Vean el gráfico. El mes pasado, el PP se acercaba a 1,8 puntos del PSOE. Tras la moción, esa distancia se acorta a solo medio punto... ...al subir los populares ese 0,5 y bajar los socialistas un 0,8. El PP obtiene una estimación de voto del 24,5% frente al 25% del PSOE. Eso supone 4 puntos y medio más que en las elecciones de noviembre de 2019. Vox, respecto al barómetro de septiembre, es el partido que más crece, 2,9 puntos... ...y se sitúa en un 16,6% de intención de voto. 1,4 puntos por encima de su 15,2% de las pasadas elecciones. Todos los demás bajan, aunque eso sí, Ciudadanos, crece a 7,8 respecto a su 6,9 de las elecciones anteriores. Tenemos comunicación con nuestra comentarista habitual, Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Estas son las encuestas que nos gustan. Efectivamente, estas son las que nos gustan porque dan lugar a muchas interpretaciones. Porque aquí vemos, en tu opinión, ¿ese distanciamiento entre PP y Vox perjudica al bloque de centro-derecha o al contrario? ¿En realidad le beneficia porque permite crecer a los dos como al menos apunta esta encuesta? Bueno, yo creo que de eso se trataba, ¿no? De que el PP, o por lo menos creo que es la intención, fue la intención de Casado al desmarcarse de la moción de censura, que era ensanchar su base, que Vox lo hacía también fenomenal, y en este caso también Ciudadanos está robando votos, supongo, pues que al Partido Socialista. Con lo cual, aquí lo interesante es que yo creo que por primera vez consiguen los tres en el más favorable, por supuesto, sumar 187 escaños, pero en el más desfavorable, 176. Es decir, que esta es una encuesta muy positiva en la que ya, bueno, pues el PSOE, Unidas Podemos, a la izquierda, está empezando a verse erosionada porque esto es un auténtico descalzaperros, va como un pollo sin cabeza al gobierno y esto en algún momento le tendría que pasar factura. O sea, fíjate, este fin de semana las cifras que hemos tenido, nos quiere meter un estado de alarma ad nausia eterno y todo eso le tenía que empezar a erosionar en algún momento y, bueno, pues parece que empieza a suceder eso, ¿no? Y en tu opinión, Carmen, ¿ha sido inteligente la actitud que ha adoptado el Partido Popular en esta moción de censura? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo y además, como me conocéis, lo dije clarísimamente desde el primer momento, a mí no me pareció que esa moción de censura se tenía que haber producido porque al final tú querías erosionar a Sánchez, pero Sánchez iba a salir, le iban a votar ahora también el PP, pero yo creo que por el discurso que hizo Abascal, que no le gustó nada, tenía que distanciarse, pero en todo caso Sánchez iba a tener los votos que tenía. Sin embargo, era un poco una jugada, o así lo entendió el Partido Popular, a Casado de pues te tienes que mojar. Y entonces, claro, el Partido Popular tampoco podía jugar a perder el liderazgo del centro-derecha o el líder de la oposición o como queramos llamar. Así que a mí esa moción nunca me gustó y yo creo que al final, fíjate, hasta la encuesta de OK Diario dice que el 64,3% de los que han encuestado han dicho que es un error de Abascal. Abascal es el tercero en el que salió triunfador, primero Sánchez, luego Casado y luego Abascal. Y eso sí, aunque muchos votantes del PP no estuvieron de acuerdo con el no, pero bueno, al final, mira, ya está. O sea, aquí lo interesante ahora es que cada uno intente ensanchar por donde pueda su base electoral para que al final suceda esto, que es que sumen, que sumen y eso se convierta, esos votos en escaños y al final pues en unas elecciones todo esto vaya consolidándose para que en el momento en que haya unas elecciones pues por fin el centro-derecha pueda gobernar y echar a la izquierda. Bueno, hay quien cree que Pablo Casado se pegó un tiro en el pie al arremeter duramente contra Santiago Abascal que de ese modo lo único que hacía era dividir a la derecha, sin embargo, con el paso de las horas y los días hay cada vez más gente que piensa que quizás ha acertado porque deja un segmento muy claro para Vox para que crezca hacia la derecha, se arroga una parte muy importante hacia el centro de la izquierda para el PP y eso sí, luego por detrás han de entenderse para entre los dos sumar y en toda esta ecuación lo único que chirría fue quizás ese ataque personal tan duro y directo de Pablo Casado contra Santiago Abascal, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, las formas pues en fin, no estuvieron, a mí no me gustaron pero bueno, yo no sé ahí qué ha habido en lo personal, no lo sé, lo desconozco el caso es que sonó, algunas cosas sonaron bastante mal pero estaba claro, la idea era, otra cosa es que se equivocara a lo mejor en el tono pero la idea estaba clara, o sea, la idea es, tú tienes que ensancharte por tus lados yo tengo que conseguir irme un poquito más al centro e intentar robarle a la gente que ha votado al PSOE que está horrorizada con Sánchez y no te digo ya con Podemos y por ahí ir creciendo, no, vamos a ver, no podemos estar de acuerdo con las formas porque a veces pues dolían, ¿no? incluso aunque no fueras Abascal o no fueras del PP ni fueras de Vox fueras un simple periodista que estaba viéndolo como era mi caso, ¿no? me pareció duro, pero bueno, aquí la política es la política y entonces al final los resultados es lo importante y yo creo que al final, fíjate estas encuestas, vamos a ver si estas encuestas se consolidan y al final cada uno tiene su espacio y después ya nos entenderemos cuando tengamos que entendernos, ¿no? pero mientras tanto cada uno a intentar esanchar su base ya sé que esto a los de Vox no les gusta nada que se diga pero yo creo que es así, o sea, a margen de que lo siento, o sea, Abascal que lo siento porque supongo que sí, le he visto que está muy dolido pero es que la política es así ahora se lo preguntaremos a Ricardo Chamorro que está con nosotros, que es de Vox, a ver qué le parece pero lógicamente coincidiendo en lo que hemos comentado que todos los que conocemos a Abascal sabemos que no se merecía en absoluto un trato de ataque tan directo como ese y los que a lo mejor pensábamos que era innecesario alejarse tanto quizá tengamos que darle la razón a que pueda ser la estrategia adecuada de la derecha por primera vez no crece un partido frente al otro en beneficio del otro no hay un trasvase sino que los dos crecen con lo cual quizá es el momento en que cada uno encuentre su lugar aunque eso sí, sin ataques personales y sabiendo que están jugando en el mismo lado del campo en el mismo partido, en el mismo lado del campo, no en enfrentados a lo mejor la mejor manera de hacerlo era hacerlo de este modo quizá, delimitando muy bien el lugar de cada uno en el terreno de juego Claro, pero es que los del PP también te dicen que están hartos de que les insulten y les llamen de todo y cobardes y gallinas y no sé cuántos yo creo que la política, aparte de que hay cosas que son una pasada de acuerdo, creo que quiero que quede claro que luego me salen y me insultan quiero que quede claro que las formas no fueron las adecuadas en algunos momentos pero el PP pues tenía su idea clara y por eso no dijo ni sí ni no ni abstención eran todo especulaciones hasta oír a Abascal y ver que efectivamente cada uno tenía que ir por su cuenta e intentar buscar espacios nuevos para después sumar todos y eso es lo que tiene que estar no sé quién decía el otro día, la política hay que venir lloradas lloraos sí, pero por todos los lados venir todos lloraos y a lo que hay a cada uno a su electorado a intentar ensanchar cada uno por un lado para después sumar si es que no hay otra, o sea, o el centro derecha después puede sumar o no, o nunca gobernará vamos, nunca, no, perdón tardará en gobernar Sí, sí, bueno, eso de nunca lo decía Pablo Iglesias No, 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 lo borro, lo borro Nunca gobernarán No, no, no Pero te doy una razón en que como no se pongan de acuerdo van a tardar mucho en conseguirlo Exacto, exacto Por lo tanto, más allá del rechinar de dientes que haya causado esta estrategia de acercamiento, de alejamiento y coincidiendo en que una vez hecha los dos partidos suman, tanto crece Vox como crece el PP ¿Tú crees que dos personalidades como Santiago Abascal y Pablo Casado serán capaces de entender que quizá es la estrategia que más les conviene a ambos? Y eso sí, que se estrechen la mano desde el punto de vista personal que sabemos además que son dos personas que se aprecian desde hace años Yo creo que sí, yo he visto a Abascal esta mañana y está efectivamente todavía su cura por la herida Pero, en fin, hay amistades que... Es que, claro, como es más que una amistad política, ¿no? Es una amistad personal Yo creo que van a ser capaces de esquizar quizá no ahora, ni mañana, ni a lo mejor el mes que viene pero que yo creo que acabarán hablando y acabarán superando todo esto por un lado, por otro y que al final el objetivo tiene que ser uno que es sumar para poder echar a la izquierda Pues veremos qué es lo que ocurre De momento hay que reconocer que esta moción de censura ha dibujado un escenario político distinto al que todos hubiéramos imaginado pero que promete ser de lo más apasionante Carmen Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, Luisito Cables Gracias a vosotros Un saludo, hasta luego No, Ricardo, ¿qué le parece? Es decir, está claro que aquí estamos diferenciando dos aspectos bien claros El del ataque personal, creo que ninguno lo aceptamos y no sabemos exactamente qué es lo que llevó hasta él y otro, poner sobre el tablero político la opción de una estrategia que pueda beneficiar o no a un partido, a otro, a ambos a la vez y por tanto a la derecha en su conjunto o no considerarlo así ¿Usted cómo lo ve? Bueno, bien, vamos a ver me parece bien todo lo que estén hablando de estrategias y tal Yo, en primer lugar, voy a reivindicar el discurso de mi presidente, de Santiago Abascal a mí sí me gustó fue un discurso dirigido al pueblo español no dirigido, digamos, a una clave ni a un grupúsculo del propio partido ni a una serie de periódicos ni a una serie de periodistas del sistema él se basó en una situación y además, me estabais hablando de Ignacio Garriga Ignacio Garriga hizo el preámbulo pero lo que hizo luego Santiago Abascal es desglosarlo totalmente y además, es que hemos comprobado que ha gustado al pueblo español y a muchísima gente bueno, a parte, a una parte del pueblo español evidentemente a los que han votado a otras formaciones pero, por ejemplo, una cosa que también me extraña es decir, las encuestas decían que el 70% de los votantes del Partido Popular decían que había que apoyar esa moción es decir, o sea, que a nivel de estadístico pues bueno luego cada uno pues tomará sus decisiones en relación al discurso de Pablo Casado pues me parece muy bien que os guste mucho que le guste mucho a Pablo Iglesias que le guste mucho a Pedro Sánchez que le guste mucho a una serie de gurús digamos, de la política digamos, nuclear pero yo, desde mi punto de vista fue muy ideológico efectivamente en un plano citando autores de hace 80 años y no hablo de la realidad que estamos viviendo todos los españoles yo entiendo que bueno, pues a Almudena le gustará mucho a gente del Partido Popular que son más de sus allegados ya que no dijo si iba a votar se iba a abstener se iba a poner en contra o iba a votar a favor pues quien le haya preparado ese discurso desde luego lo que no tiene en ningún caso ningún tipo de justificación son algunas barbaridades que bueno que vamos a ver mi presidente una cosa que tiene es que evidentemente viene llorado de casa porque vamos a ver lo que ha pasado mi presidente defendiendo España y la libertad como muchísima otra gente también del Partido Popular pues desde luego ahora que no vengan como si está hecho polvo bueno, él está hecho polvo pero se le vio perfectamente la entereza a la hora de subir al estrado y no y no responder a las provocaciones de Pablo Casado cuando le dijo por ejemplo por ejemplo que si el Partido Popular le había pagado un sueldo cuando cuando Santiago Abascal lo que ha hecho cuando estaba en Amurrio cuando estuvo en Yodio de Concejal es acompañar a su padre por las mañanas por ejemplo para abrir su negocio porque le tenían amenazado de muerto le querían pegar un tiro o ir a la universidad con escolta muchísimos años entonces esa concepción de la política de que si el partido te paga un sueldo me parece vergonzosa pero no vamos a entrar ya en esas cuestiones porque ya digo es que Santiago Abascal en ningún caso respondió él dijo que esto es política desde el punto de vista objetivo y que nos debemos a los ciudadanos y que no iba a responder a esas cuestiones por otro lado las faltas de respeto a cuatro millones de ciudadanos que han votado a nuestra formación a Vox bueno para empezar las dos estáis muy de acuerdo digamos en atacar a nuestro partido la izquierda y la derecha que nos están pero yo estoy hablando con Ana yo estoy hablando con Ana ahora mismo que dice que somos si es que las dos estabais de acuerdo entonces en este caso yo estoy de manera disidente no te lo estoy diciendo Ana por el tema de que decía que somos marcianos es decir estás faltando el respeto a cuatro millones de votantes a la tercera fuerza parlamentaria que es lo que os gusta a vosotros y el problema es que encima ahora le habéis pasado la mano por el lomo al partido popular y eso es realmente triste para muchos ciudadanos que está viendo la gestión que hace este gobierno socialcomunista y la ruina a la que nos lleváis lo que he calificado es su discurso el discurso me ha parecido marciano bueno me parece fenomenal lo que a ti te parezca a muchos españoles les habrá gustado y puede decir lo que considere oportuno porque para eso tienes el derecho constitucional como diputado para subir al estrado y la libertad de expresión para decir lo que consideres oportuno y hay muchos españoles que efectivamente están de acuerdo con ese discurso y con esa moción de censura y que era necesaria esa moción de censura vale sí y que era necesaria esa moción de censura creo que no cuando el 67% mira que el país no esté de acuerdo la razón y el ABC y los periodistas que viven de ellos y luego por otra parte a ver un momentito yo quiero intervenir como periodista y luego perdona no pero los periodistas de la razón del ABC del país y luego el tema del anti-europeísmo que decía Almudena el tema el tema del auto-europeísmo del tema del populismo y todas estas cosas que ahora nos arroja Almudena negro bueno vamos a ver anti-europeísmo es decir criticar una deriva en un momento dado de Europa hacia una situación confederal y el defender digamos los principios fundacionales de la Unión Europea es decir el principio de preferencia comunitaria la unidad de mercado la solidaridad financiera los estados nacionales que se ponen de acuerdo en un momento dado para en un espacio económico europeo fortalecernos todos los estados nacionales que es lo que dice Santiago Abascal defender digamos los principios fundacionales no tiene nada que ver con ser anti-europeísta pero bueno os ha gustado sacar ese mensaje de manera constante es decir nosotros en ningún momento hemos dicho que haya que salir de la Unión Europea lo que pasa es que somos críticos y consideramos que como españoles tenemos que también tener cierta dignidad hay determinadas cuestiones que no están funcionando bien y hay una deriva federalista en la Unión Europea que está quitando derechos de soberanía a los estados nación y por ejemplo tenemos la doctrina Parot tenemos a Puigdemont pero desde que estamos en la Unión Europea vamos por partes a ver soy yo contra dos desde que estamos en la Unión Europea aquí podéis hablar todos aquí no se limita a nadie desde que estamos en la Unión Europea desde que ingresamos en la Unión Europea estamos en un cuasi federalismo es decir estamos con una supranacionalidad es decir hemos cedido parte de nuestra soberanía ya sea en el por ejemplo en el tema económico o sea si estás criticando esto estás criticando el ingreso en la Unión Europea pero no ahora desde que ingresamos la deriva de que estemos perdiendo absolutamente cualquier capacidad de decisión cada vez que cuando ingresamos a la Unión Europea ese es el trato y esas eran las normas del club es decir y cada vez ha ido aumentando en países eran 15 20 y ahora estamos en 27 países europeos y es que se llega a una serie de acuerdos y en el parte la economía la tenemos delegada a la Unión Europea en parte porque también tenemos una moneda única y es en parte como hemos llegado a ese acuerdo interesante debate sobre Europa sin lugar a dudas pero yo hoy tenía mucho interés en clave nacional que supone tras la moción de censura la postura que ha mantido cada uno de los partidos que creo que da lugar a una reflexión interesante porque algunos podrían pensar una cosa y a lo mejor no es tal en fin ver hasta qué punto puede o no coadyuvar a los intereses del bloque de centro-derecha o no y los equilibrios en el plano nacional volvemos al dato de la encuesta bien por ejemplo es un buen punto de arranque sin duda vale bien arrancamos desde ahí he intentado buscar como siempre como politóloga siempre la ficha técnica no aparece por ningún lado me da igual son algo así como mil y pico llamadas después de la moción no las veo no las veo con lo cual es que parece al final un titular para vender luego una noticia y me da igual si dan unos datos favorables a la izquierda que se lo haga a la derecha o sea cualquier encuesta que no permita esos datos de una ficha técnica es como pues una columna de opinión no la puedo valorar entonces que hay una subida bueno lo puedo entender me he ido a otros datos y tiene que ver también con la fidelización de voto pues un voto conservador y le vas a preguntar a una persona que vaya a votar al PP o a Vox lo tiene súper seguro votante izquierda es ahí cuando entramos en el voto inseguro pero por lo mismo quiero ver la ficha técnica y referente a la moción de censura me choca muchísimo que haya una subida de Vox cuando solo un 15% de la misma encuesta dice que le pareció aceptable entonces no puedo entender que solo un 15% le parece que estaba muy bien esa moción de censura y luego que a la vez haya una subida de Vox ahí hay algo inconeso que no suena bien Albudera es que estaba mirando a ver si el barómetro que ha publicado hoy 20 minutos tenía una ficha técnica de DIM es la misma la he buscado no es la misma encuesta la otra es de Amalgama Amalgama es la de OK y la de DIM es la que publica Diario de Sevilla Diario de Córdoba 20 minutos bueno lo que parece que señalan estas dos encuestas es que al Partido Popular parece que la gente no está muy en desacuerdo con lo que hizo de hecho fíjate según la encuesta de DIM solo el 10,6% de los votantes del Partido Popular se inclinaban por el sí mientras que el 65,9% se inclinaba por el no y esto es lo que hay que explicar claro el problema es cuando yo oigo discursos de verdad sobre los periodistas del establishment la casta en definitiva me parece estar oyendo a otro partido populista que hacía exactamente lo mismo y ese es el problema en mi opinión que tiene Vox y el problema que tiene se llama populismo se cree que representa la voz del pueblo y entonces todos los que no le siguen la corriente somos el no pueblo y por eso se puede decir que la razón a veces el mundo el país todo el mundo está vendido a una suerte de establishment porque no compran el discurso eso es para mí el motivo fundamental por el que defendía el no ese populismo porque es excluyente es una forma de decir amo España pero que poco me gustan los españoles y sin embargo España es una nación donde la gente es diversa plural de muchas formas y que hay que respetar yo sin querer de verdad yo no voy a entrar y nunca lo he hecho en mi vida en descalificaciones personales pero antes decía Carmen Tomás cuyas palabras además suscribo porque yo creo que si al final lo que quiere Vox como quiere el Partido Popular es echar al gobierno socialcomunista del gobierno oye las cosas no han ido tan mal viendo las encuestas porque efectivamente le da su vida a Vox y le da su vida al Partido Popular y efectivamente cada uno tendrá que encontrar su espacio electoral lo que está claro es que el Partido Popular ni es ni quiere ser como Vox igual que Vox me imagino que ni es ni querrá ser como el Partido Popular eso me gustaría que me lo contestara a veces no lo tengo tan claro en el momento en que se habla de presentar mociones contra el PP se le escapó Iván Espinoza a los Monteros en un famoso vídeo que ha dado la vuelta por las redes sociales presentamos una moción contra el Partido Popular bueno pues esa era la realidad yo creo que Vox que es un partido para mí democrático te lo he dicho aquí muchas veces Ricardo tú ya sabes que yo no pienso que Vox sea el demonio con patas ni nada por el estilo pero el problema es que yo creo que tiene que definir qué quiere ser de mayor y lo que no puede hacer es erigirse en la voz del pueblo y entonces cuando alguien no te da la razón ese es de la casta porque es que eso me recuerda mucho de verdad a los discursos de Podemos y esa es la parte que a mí no me gusta bueno vale es mi opinión solo es mi opinión vale vale me parece me parece fenomenal que no te guste pero bueno yo lo que sí he visto es eso que por ejemplo este fin de semana hemos tenido que abrir varias sedes por ejemplo en varias provincias y ha subido la afiliación de una manera absolutamente brutal y lo que veo nosotros lo que nos fiamos es de la calle que es verdad que los periódicos digamos y los poderes digamos mediáticos y tal a lo mejor es verdad que son muy independientes en España el país y todos estos estos periódicos y entonces todos han tenido digamos la misma portada de que Casado ganó en esta moción de censura me parece fenomenal que opinen eso nosotros opinamos otra cosa y el pueblo que se nos ha acercado la gente no el pueblo sino las personas de manera individual que han visto que les ha gustado nuestra moción de censura han venido y hemos estamos logrando unos ratios de afiliación de este fin de semana absolutamente brutales que vale que todos nos podéis decir al unísono es decir desde Podemos desde el PSOE desde el PP que nosotros somos marcianos que no representamos a nadie eso no lo llevan diciendo mira vosotros habláis de piel fina mira yo llevo yo llevo sufriendo mira yo llevo en el partido en Vox desde el año 2000 2014 vale la agresividad por todos por la izquierda pero también yo que soy una persona de provincias por el Partido Popular y todo lo que tenía montado a su alrededor la agresividad que hemos sufrido la gente que en un momento dado decidimos constituir un partido totalmente alternativo sin tener que depender de nadie y defender unas ideas políticas al margen de otros partidos digamos de ese bipartidismo que lleva 40 años manejando los destinos de España la agresividad que hemos sufrido nosotros es brutal entonces a mí que me digas no es que les han dicho la derecha cobarde bueno pues hemos dicho la derecha cobarde llevamos insultándonos desde hace mucho tiempo no sabéis los insultos que hemos sufrido porque además hay gente en el Partido Popular que tiene un concepto patrimonialista del voto del voto Almudena bueno yo te puedo sacar también yo te puedo sacar de verdad entonces es el victimismo de verdad no victimismo no lo dices vosotros que nos lleváis insultando mucho tiempo yo lo he insultado jamás a nadie si no te importa estás hablando conmigo bueno el tema del populismo que me vuelves a repetir me dices no eso es un partido democrático pero antes lanzas el tema del populismo bueno es que sois un partido populista en mi opinión en mi análisis político sois un partido populista en eso estáis de acuerdo todos los del consenso pues yo no sé que es el consenso entre otras si te refieres al consenso socialdemócrata precisamente es un concepto que lancé yo yo en el Juan de Mariana en el año 2014 y que ahora me encuentro que se repite por ahí bueno yo lo llevo yendo lo del consenso desde hace mucho tiempo Ricardo un ejemplo claro de populismo un ejemplo claro de populismo es señalar a un diputado por comprarse una casa y luego él comprarse una misma casa como ha hecho Santiago Abascal y no considerarse que ni es un marqués ni nadie le va a rodear la casa eso es populismo ese mensaje populista de elegir a un diputado y luego no cumplir absolutamente nada eso es el electoralismo eso es lo que hacéis yo creo que el populismo y una agresividad tremenda que habéis tenido en las redes sociales mira yo tengo aquí un fragmento mira os voy a leer perdonarme un segundo un fragmento los europeos han empezado a darse cuenta de que están en manos de clases dirigentes cristalizadas decadentes y corrompidas gobiernan solamente para sus intereses y sus caprichos ocultos bajo la prédica de la justicia social y el velo del bien entre el bienestar de Estado y quienes lo patrimonializan eso es una crítica a la desviación del espíritu de los tratados de Roma que se ha producido por parte de las burocracias europeas la sociedad francesa y prácticamente todas las europeas son sociedades de clases medias la médula de las naciones y la democracia política víctimas de las nomenclaturas incluida la de la Unión Europea están en trance de proletarizarse o convertirse en nuevos siervos de la gleba en el Estado servil entrevisto por Hillary Belloc en 1913 esta persona que escribe esto y lo conoces tú muy bien es anti-europoísta espero que no tengas tan mal gusto bueno es que bueno no es que es que yo sí leo bueno pues y esto me parece ya de un gusto este es un artículo de Dalmacio Negro efectivamente el señor diputado de Vox viene aquí con el mal gusto de citarme así es el populismo eso es el populismo venir aquí a un programa de televisión a citarme a mi padre a ver si de casualidad no he reconocido el texto que no solo he reconocido sino que suscribo pero que dudo que el señor diputado haya entendido sí, sí lo entiendo perfectamente yo creo que no lo entiendo perfectamente pero es de muy mal gusto Ricardo es intolerable lo que acabas de hacer es absolutamente intolerable lo de muy mal gusto es que constantemente nos estés insultando no, el que acaba de faltarme al respeto y muy gravemente eres tú a mí con lo que acabas de hacer yo jamás he insultado a nadie porque yo critico las acciones políticas y no a las personas y lo que tú acabas de hacer eso se llama populismo y por eso mismo yo ya defendía que al día que votaros que no porque esas son vuestras maneras de actuar exactamente la que acabas de tener pero simplemente se está leyendo un texto y si te crees que no iba a reconocer los textos de mi padre estás más que equivocado eso lo estás diciendo tú porque de manera previa te lo he dicho vamos o no te lo he dicho mira yo ya no tengo nada más que hablar contigo bueno pues ya está hija pues bueno nada más lo que está claro es que el populismo son respuestas muy sencillas a temas muy muy complejos lo que acabas de leer es una crítica a una situación muy compleja de la Unión Europea pero eso no quiere decir que sea anti-europeista pero el claro ejemplo es que vosotros apoyáis a gobiernos que la Unión Europea se declaran y están haciendo y de hecho están muy censurados también por la Unión Europea y con multas desde la Unión Europea como es el caso de Polonia y Hungría entonces y esos son vuestros 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 referentes en Europa no están en el Grupo Popular Europeo me lo puedes decir que sabes de política con multas desde la Unión Europea y con bastantes tirones de orejas desde la Unión Europea pero vamos a ver esos vuestros gobiernos son vuestros gobiernos son vuestros gobiernos y vuestros referentes en Europa bueno interesante interesante debate el que le queríamos plantear hoy acerca de cuáles son las conclusiones que sacamos de esa moción de censura y de qué manera está removiendo el tablero político español da la impresión de que vamos a tener que seguir insistiendo sobre este tema con nuevos invitados que vayamos teniendo en posteriores ediciones de este programa porque la verdad es que estamos encontrando puestos de vista realmente interesantes la gran pregunta es se encontrará equilibrio en ese llamado bloque de centro derecha generará división o al contrario planteará que cada uno de ellos pueda pescar en sus caladeros propios y después sumando tener una opción frente a la izquierda eso lo iremos viendo vamos a levantar nuestra mesa política nacional de hoy vamos a entrar en crónica internacional hablamos de las elecciones de los Estados Unidos Almudena Negro gracias por habernos acompañado muchas gracias es que me tengo que ir pues no se preocupe le dejamos que se vaya pero le pedimos así a Ricardo y a Ana que permanezcan con nosotros para hablar de Estados Unidos porque como saben estamos a ocho días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos las encuestas son favorables a Joe Biden pero también lo eran favorables a Hillary Clinton en el 2016 y luego al final Donald Trump le dio la vuelta a las cosas ¿qué es lo que va a ocurrir? una pausa y entramos en detalles España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias por ver el video! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias Llama ahora mismo al teléfono 900 730 192 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Bio respirar bien para vivir mejor ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de las enfermedades cardiovasculares es la consecuencia de haber tenido un colesterol alto Por eso hay que controlarlo y hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Unos no son modificables como nuestra data o los antecedentes familiares pero hay otros sobre los que sí podemos actuar ¿Cómo? Manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así también como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Faltan solamente 8 días para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y a falta de esos días Donald Trump y Joe Biden pisan el acelerador en el sprint final de la campaña mientras las encuestas son por el momento como pueden ver favorables al candidato demócrata que con un 50,8% de la intención de voto supera en 8 puntos al republicano Los demócratas atacan a Donald Trump por su gestión de la pandemia y ambos candidatos refuerzan sus actos de campaña aunque a estas alturas ya han votado 56 millones de personas 9 veces más que en 2016 y Donald Trump denuncia el riesgo de que pueda haber pues algún tipo de fraude en el voto por correo de todos modos ya que en algunos estados los electores deben registrarse en el momento de votar se calcula que por el momento han ejercido su derecho unos 12 millones de demócratas frente a unos 7 millones de republicanos por lo que las cosas todavía podrían dar la vuelta tal como ocurrió en las elecciones de 2016 en las que los sondeos daban ventaja a Hillary Clinton pero la victoria fue finalmente para Donald Trump como suele ser habitual Florida es uno de los estados clave y por eso hasta allí nos vamos tenemos comunicación con Miami con nuestro analista habitual español Manuel Zalba Don Manuel muy buenas noches buenas noches Javier buenas tardes todavía aquí en Florida en Miami y bueno has dado hay más dos datos claves desde el día 19 de octubre los colegios electorales están abiertos para votar presencialmente en mi caso particular yo vote el viernes coincide también que Trump votó en Florida votó en Palm Beach donde está registrado el viernes pasado también y como decías también no solo es el hecho de ser ciudadano americano para votar sino que hay que registrarse previamente y ya los plazos de registro acabaron hace escasas dos semanas pero como bien dices las encuestas dan una ventaja al candidato Joe Biden pero hay que recordar que hace cuatro años era aplastante no era una simple ventaja de ocho puntos eran todas las encuestas daban un porcentaje abrumador a Hillary Clinton y después no fue así bueno tú estás en Florida el pasado sábado Donald Trump votaba justamente en Florida que es considerado uno de los swing states de los estados pendulantes es decir del que depende claramente dar la victoria al uno o al otro ¿cómo lo veis ahí en Florida? Bueno Florida tiene el dato curioso que desde el año 1929 todos los candidatos que han ganado Florida han acabado siendo presidentes de Estados Unidos también es uno de los estados que más delegados da con 29 delegados de los 528 pero sin duda el voto hispano va a ser fundamental el voto hispano aquí en Florida suele ser más conservador porque tenemos inmigración por ejemplo de la huida de los regímenes castrista de Cuba chavista de Venezuela los andinistas de Nicaragua pero también las generaciones posteriores la segunda y tercera generación hemos visto que es un voto que fluctúa más y que quizás puedan también irse a los demócratas no se sabe como bien decías hace cuatro años en Florida acabó dando el voto para Donald Trump yo en lo particular y en lo que puedo ver de cerca creo que también va a ser así pero también hay encuestas muy curiosas y sobre todo las que hacen referencia a cómo está el sentir personal y económico respecto a hace cuatro años y una gran mayoría más del 60% dice que estaban mejor ahora que hace cuatro años con Obama y yo voy de vicepresidente pero a pesar de eso también está ese voto suicida de los pueblos que podemos ver por ejemplo también en España y que a pesar de todo ello pues puedan acabar votando a Biden pero en el debate también hubo algo muy curioso y es que hablaba con fortuna y con acierto Trump que Biden ha sido ocho años vicepresidente de Estados Unidos hasta hace apenas cuatro años y todas las propuestas tan bonitas tan populistas que está dando a conocer últimamente las podía haber hecho en sus ocho años como vicepresidente y en sus casi cuarenta años como congresista de la nación americana y no ha sido así así que yo creo que a pesar de todas las circunstancias que podamos ver en las encuestas y también salió una este pasado fin de semana que da una mayoría de cuatro puntos a Donald Trump en el estado de Florida pero bueno lo sabremos dentro de ocho días o tal vez no porque también Florida fue un estado decisivo en esas elecciones entre Al Gore y George Bush hace ya casi 20 años en las que estuvimos en vilo más de una semana hasta que se hizo ese recuento en Florida que al final dio la victoria a Bush en estos momentos el eje fundamental de la campaña están siendo los ataques de los demócratas contra Donald Trump por su gestión de la crisis del coronavirus sin embargo ¿cuáles crees tú que pueden ser los puntos fuertes de Trump frente a Biden? Bueno, yo creo que todo lo que haga Trump ha sido criticado en la prensa y no solo por los candidatos demócratas sin lugar a dudas Trump en un primer momento cerró las fronteras de Estados Unidos todavía hay muchas restricciones y eso fue duramente criticado por los demócratas y ahora que están abiertos los comercios haciendo pues que la economía vuelva a encauzarse también lo están criticando pero hay un dato de hoy precisamente aquí en Florida se han dado a conocer que este fin de semana ha habido 3.377 casos con 20 millones de habitantes y en Cataluña hemos tenido 4.184 con apenas 7 millones de habitantes entonces sin lugar a dudas y lo hemos podido ver también en los medios en España que ya no se hace esa crítica tan dura de los casos que está habiendo en Estados Unidos como fue hace unos meses atrás y yo creo que el uso que está haciendo de la pandemia los demócratas está siendo pues demasiado oportunista y quizás también les pase factura pero también están pretendiendo girar los focos hacia otro lado con los escándalos del hijo de Biden con esos supuestos cobros y comisiones que ya no son tan supuestos porque están en esos emails que se han descubierto y en los cuales según Biden él no sabía nada pero su hijo iba acompañándolo en el avión presidencial en esas giras que él hacía a China a Rusia o a Ucrania Oye Manuel y desde un punto de vista quizá menos político y algo más social ¿cómo se está viviendo esta campaña presidencial en Estados Unidos en un año tan extraño como este 2020? Bueno sin duda aquí las elecciones americanas siempre se viven con pasión y a pesar de las restricciones que tenemos obviamente de las distancias que hay que tener en todos los eventos yo he podido ver muy de cerca caravanas encuentros de los republicanos y sin duda el voto que tiene Trump es un voto de fidelidad de pasión frente al que tiene Biden que es un voto más apático es un voto que es más en contra de Trump que porque le guste el candidato porque sin duda pues le falta mucha carisma pero como te digo aquí en Estados Unidos se vive con mucho fervor y yo creo que quizás ese voto de fidelidad a Trump y esa apatía que sienten los votantes de Biden haga que muchos se queden también en sus casas y no vayan a votar a Biden y posiblemente se haga ese ajuste en las encuestas al final pero bueno vamos a ver esto espero poderlo contar el próximo miércoles y quizás antes si pasa algún acontecimiento y que podamos tener pues obviamente las elecciones más claras posibles pero sobre todo que tengamos un candidato que en las circunstancias en las que estamos viviendo a nivel mundial sobre todo también hacia Hispanoamérica y lo que tenemos con la amenaza de China de Rusia y de la Unión Europea con las nuevas medidas que están haciendo con el coronavirus yo creo que necesitamos un presidente fuerte con valores y con ideales y hasta allí puedo leer sin lugar a dudas las elecciones presidenciales de los Estados Unidos no eligen exclusivamente al presidente de los Estados Unidos sino al líder mundial quizá más necesario que nunca como tú dices que tenga los valores adecuados en un momento como este sin duda en la circunstancia mundial que estamos viviendo muchísimo más sin lugar a dudas ante esta pandemia y ante esta situación que coloca a China también en ese tablero internacional de geoestrategia que habrá que ver cómo termina don Manuel un placer disfrute usted de Miami y sin lugar a dudas gracias Javier hablamos en los próximos días buenas noches y buena suerte que con la situación que veo en España me duele el corazón ver cómo tenemos a nuestro país y que como dicen los americanos que Dios bendiga América más vale que nos bendiga a todos a los españoles también que Dios bendiga América y que no se olvide de España que buena falta nos hace así es don Manuel muchísimas gracias un abrazo un saludo hasta luego a ver elecciones americanas Ana como lo ves politóloga politóloga que explicar que el sistema electoral es muy diferente al español y aquí quizá mejor o peor diferente bueno sí que facilita el voto porque aquí estamos todos registrados es decir que aparecemos en el solo con estar registrados vamos a nuestro colegio electoral y ejercemos el derecho de voto cosa que en Estados Unidos no te tienes que registrar y no siempre está cercano a tu domicilio con lo cual lo mismo te tienes que ir a otra ciudad a registrarte es más si no has votado hasta en tres elecciones pasadas puedes desaparecer del registro electoral con lo cual pone muy difícil no es tan sencillo como el sistema electoral español luego es un sistema mayoritario esto que quiere decir el que es dentro de un estado por ejemplo él ha dicho que Florida es uno de los mayoritarios de los que más él ha dicho el que más que son 29 compromisarios que eligen pero el que más estado el que eligen más compromisarios es California que son 55 es decir los ciudadanos votan el que haya conseguido más votos imaginamos que han votado mayoritariamente en California por el partido demócrata se lleva los 55 compromisarios en nuestro sistema electoral pues digamos que no se comparte o sea es proporcional también hay desarreglos porque en unas provincias hace falta menos votos para tener un escaño y en otras hace falta más pero es proporcional más o menos a lo que has votado luego hay ajustes pues para ajustar a minorías bien por regiones o bien por cuestión de edad o zonas despobladas porque si no está claro en nuestro sistema Madrid y Barcelona tendrían casi todos una mayoría parlamentaria y por eso nuestro sistema corrige de alguna manera para que más o menos pero también penaliza que para sacar un escaño por Madrid y toda Barcelona hace falta muchos más votos que para sacarlo por Lerio o Huesca porque tienen menos población entonces de alguna manera también ayudan por lo que te estoy diciendo porque si no las grandes ciudades tendrían realmente que tendrían esa llave de voto o una mayoría pero en el sistema mayoritario es que el partido que gane en un estado se lleva a todos los compromisarios y deciden entonces ahora mismo pues en esas elecciones aunque se ve ahora bajo elecciones bajo unas encuestas donde van encaminados los votos no lo puedes ver no lo puedes trasladar realmente a cómo vayan a ser finalmente por eso mismo porque luego se va a ver por los estados ¿quién ha ganado en cada estado? que podrían ahorrarse las encuestas quieres decir pues deberían de hacerse cada una en cada uno de sus respectivos estados para saber por dónde van a ir pero tal como se hacen en España para ver la intencionalidad en cada circunscripción es difícil pero bueno ahora todas las encuestas están entre un 8 una horquilla y un 10% de diferencia de lo que saca al señor Biden al señor Trump pero bueno oye me llama mucho la atención que diga los momentos populistas de Biden y que luego los valores fuertes de Trump un señor que se ha tirado la mayoría del tiempo en la campaña sin mascarilla en estos tiempos negando una pandemia y que esto es un virus que se paraba tomando rayos X inyectando telegía y bebiendo lejía entonces un señor fuerte y para estos momentos también otro marciano pues no sé cada uno tiene su opinión Ricardo ¿cómo lo ves? elecciones en Estados Unidos elecciones mundiales todo el mundo tiene una opinión otro marciano este marciano lo que está consiguiendo a nivel de datos es que desde el respeto a la ley pues tenemos los datos de desempleo más bajos en 49 años lo que ha llevado a cabo este marciano crecimiento de la producción de petróleo y un aumento de la exportación del carbón en un 60% es decir es la primera vez en un mandato de un presidente de Estados Unidos que no se ha iniciado ningún tipo de guerra por Estados Unidos precisamente del marciano como comentabas tú Donald Trump además está llegando a unos niveles de empleo en Estados Unidos y de prosperidad absolutamente brutales desde el punto de vista objetivo entonces en la pandemia con los negocios cerrados bueno no no te digo desde el punto de vista objetivo en su legislatura pero vete a los datos actuales los actuales lo que sí te quiero decir vamos a ver es que el anterior que os gustaba tanto porque realmente todo el mundo apoyó a Hillary Clinton en las últimas elecciones contra Trump desde Bildu hasta el Partido Popular todo el espectro político de hecho el Partido Popular fue la primera vez que no mandó a un representante del Partido Popular al Congreso Republicano en Estados Unidos y se centró absolutamente todo en el Partido Demócrata incluso yo me acuerdo de los insultos de González Pons en Europa a Donald Trump pero Donald Trump desde mi punto de vista desde el punto de vista de mucha gente creo que es la esperanza de que de que Occidente pues tenga una posición fuerte que su país tenga una posición fuerte y yo no se me caen las prendas es verdad que todo el mundo se mete con Donald Trump pero a mí creo que el mejor presidente para los estadounidenses sin duda es Donald Trump un hombre fuerte es cuando respeta a los suyos a sus conciudadanos respeta a las personas que tienen otra tendencia sexual respeta a los negros respeta a los hispanos cuando respeta a las mujeres cuando respeta a sus conciudadanos ya sean con bajo otro color otro sexo no es que me voy a sus propias declaraciones sus propias declaraciones y desde luego a lo que decía el abogado que acaba de hablar en que efectivamente las primeras generaciones de hispanos cuando huían de América Latina pues podían tener un apoyo y tener una tendencia conservadora estamos en una tercera o cuarta generación que a lo mejor sí que le impacta ver el muro la separación de padres e hijos hijos en la frontera que les han separado de sus padres y están en cárceles como si fueran presos a niños de uno tres cinco años es que eso no es la realidad esa es la realidad tú consideras es decir los insultos a la democracia estadounidense de determinados oráculos del consenso progre en España y en otros sitios de Europa me parece realmente o sea insultar a los americanos porque hayan elegido a este presidente me parece dudar y además que los datos objetivos desde el punto de vista económico desde el punto de vista social otra cosa es que se le estén montando manifestaciones constantemente bien financiadas por determinados lobbies que quieren acabar con Donald Trump los que vulneran sus derechos se manifiestan ciudadanos cuando les vulneran los derechos decían que Donald Trump no iba a ganar las elecciones y ganó las elecciones de todos los grandes poderes económicos de Estados Unidos sabes que él les ganó por 64.000 votos de la influencia es la primera vez vuelvo a repetir que eso es muy importante que lo sepan todos los espectadores que no se ha iniciado una guerra a nivel mundial no la ha iniciado dentro de casa lo peor es que la ha iniciado dentro de casa y es el bombero ya sé que a vosotros os gusta más digamos China por ejemplo que os parece muy muy democrático estamos hablando de Estados Unidos comunista cuando Javier plantea un tema sobre China hablamos de China pero estamos hablando de las elecciones americanas pero que tiene mucha importancia en el contexto internacional porque tenemos a un país democrático con una tradición democrática con un presidente democrático elegido democráticamente y que está llevando a unos niveles digamos de prosperidad a su país de una manera absoluta y de libertad y otro que lo ponen de ejemplo a un país que es una dictadura comunista pero quien está hablando de China pero lo digo en el poder internacional pero el único que está hablando de China eres tú y desde luego los niveles ahora la situación económica en Estados Unidos es nefasta como es en todo el mundo por el caso de la pandemia el empleo está cayendo o sea que en España también la desigualdad la cobertura la cobertura tiene que dimitir estamos hablando de Estados Unidos querido no perfecto pero como te habéis visto tan agresiva previamente estamos hablando de Estados Unidos con lo cual con el presidente de Estados Unidos con tanto beneplácito con el Pedro Sánchez escuchado Ricardo de verdad o sea con menos proyección hacia sus conciudadanos social entonces yo no sé de qué números hablas Salander los de hace un año son los que quieres hablar pero Pedro Sánchez es perfecto lleva la economía a la ruina de España y Donald Trump estamos hablando de Estados Unidos señor Trump señor Trump es un incendiario ha habido manifestaciones de estadounidenses pidiendo derechos y él poniendo todavía más más llamas racista de los grupos terroristas estos de Antifa que salen que salen en las calles reventando y quemando pueblos enteros en Estados Unidos eso eso fenomenal me parece estupendo la mitad de España bueno vamos a ver cada uno será como sea pero Donald Trump ganó las elecciones y es por qué porque le votaron los estadounidenses si claro obvio si somos demócratas hemos de respetar el resultado también en otros sitios gana un presidente que no nos gusta pero lo tenemos que aguantar porque es democracia si Javier si eso no lo estamos cuestionando y de hecho creo que no lo llevaron a los jueces ni a ningún tribunal el partido demócrata pero el señor Trump pero el señor Trump sí que ha dicho que en el caso de que él pierda sí que lo va a llevar ante la justicia con lo cual esto ya es un mensaje que no lo ha llevado el partido demócrata bueno lo ha dicho el señor Trump ha dicho que no va ante el hecho de que por lo visto tiene sospechas de que posible fraude le vota por correo si él ya tiene esas sospechas y aún así sale elegido me imagino que no le merecerá la pena a los tribunales como un presidente o por lo menos y también que quiera volver a repetir como presidente puede poner en cuestión el sistema sobre algo que no le ha cuestionado ningún presidente de gobierno después de lo que le pasó a Al Gore con las papeletas mariposa esas de Florida la mariposa que fue en el estado de Florida y que la aprobó el partido republicano el hermano de Bush bueno pero vamos a ver vamos a ver qué pasa nos quedan ocho días ocho días para el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre del año de las elecciones en los Estados Unidos será el día 3 de noviembre y ahí tendremos ocasión de ver haremos un gran seguimiento el mismo 3 de noviembre por supuesto haremos un especial el día 4 ya en la madrugada de Estados Unidos sabremos ya resultados y el día 4 nosotros podemos desgranarlos con mayor detalle pero bueno estaremos muy pendientes desde el mismo día 3 don Ricardo Chamorro muchas gracias un placer por estar con vosotros gracias Ana Ruiz por haber estado con nosotros gracias gracias a todos ustedes esperamos que hayan disfrutado con nosotros no se vayan lejos sigan con nuestra programación ya saben que nosotros volvemos mañana aquí en los intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a ver todos estefanía esto estefanía grita de estefanía no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti 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 Gracias.